Si la pasión amorosa nos compele a simplificar nuestro lenguaje expresivo a la hora de querer convertir ese sentimiento de enamoramiento en un poema y más aún en una canción ¿Qué ocurre cuando a la inversa o en otro andarivel de la experiencia ideas sofisticadas, complejas, nos impulsan a querer dar cuenta de ellas por escrito y más aún nuevamente convertirlas en canción ¿Qué ocurre cuando ciertos razonamientos de cierta complejidad argumental, racional que nos llevan a echar mano de además un vocabulario un poco más sofisticado quieren, reclaman su presencia en un poema y ese poema intenta ser la base de una canción? Por supuesto los resultados en este caso pueden ser catastróficos pero también pueden ser de una gran felicidad en particular si uno se ha criado, se ha formado culturalmente en ese país tan extraordinario que es Brasil donde la mixtura de culturas, de tradiciones, de idiosincrasias, de ritmos, de sonidos, de colores es tal que más allá de las violencias con las que el desarrollo histórico ha hecho transcurrir a esos diferentes sectores étnicos, sociales y culturales y no todos con los mismos derechos ni las mismas posibilidades todos han aportado a ese escenario común, a esa vocinglería que es el Brasil donde suenan y resuenan los ritmos, las sensibilidades, los padecimientos y las alegrías la capacidad de convertir la tristeza en baile el sufrimiento en una forma del estilo que por ese camino recupera la alegría propias de las etnias africanas que llegaron esclavizadas al Brasil y que incluso luego de emancipadas siguen padeciendo discriminación, marginalidad, pobreza para no hablar de las postergadas y diezmadas etnias aborígenes del Brasil que como sabemos no son solamente las que habitaron el gran litoral de la tradición tupi guaraní sino muchísimas más hacia el interior enorme de ese país que es un mundo esa capacidad cultural de respetar al otro incluso dominándolo o al menos estar atentos a lo que el otro tiene para decir y para ofrecer en términos lingüísticos, en términos de estilos, en términos de experiencia estética hace de Brasil realmente un lugar extraordinario para un metabolismo que además ha tenido por supuesto su atención a la modernidad europea y la ha reconvertido a la brasileña a través de la experiencia del modernismo de la poesía concreta, del cine de Glauber Rocha de los grupos experimentales, de artistas como Charles Macalé o Arrigo Bernabé y de artistas contemporáneos que hoy un poco más relajados un poco menos ansiosos, un poco menos optimistas en relación a los gestos definitivos se permiten tomar de aquí y de allá con enorme facilidad y felicidad tal es el caso de esta artista finísima que es Adriana Calcañotto nacida en Porto Alegre, hija de un baterista de jazz y que tuvo acceso sin dudas a la música de Lupicinio Rodríguez por ejemplo, uno de los grandes próceres de la música popular del samba y del samba abolerado, siempre desgarrado de ese gran artista popular de Porto Alegre a quien le dedicó Adriana Calcañotto un disco de homenaje pero también ha sido sensible obviamente a la bossa nova, al samba de otras regiones a otros ritmos del Brasil y a la balada y al rock y al blues, etc. y tiene una formación que obviamente le ha permitido deslumbrarse con la lectura de Ogualde Andrade y con la obra visual y programática de una tarsila tomarao, entre otros artistas con todo ese bagaje Adriana Calcañotto viene construyendo una obra muy variada que incluye hasta discos para chicos, además de homenajes a otros artistas pero basada sobre todo en una capacidad de creación propia con canciones que siempre son una exigencia al intelecto y también a la capacidad de ella misma de convertirlas en estructuras, en secuencias cantables de una manera feliz y relajada y produciéndonos el placer que nos producen de esa riquísima producción yo quiero rescatar hoy un texto que es obviamente un poema sobre la dificultad de haber soñado un poema y luego no recordarlo que se convierte en la canción que se llama La fábrica del poema que obviamente está en el inconsciente y que le da título al disco en el que está incluida la leo primero en portugués, como siempre, y luego en una versión que me pertenece donde me he permitido algunas licencias para que la letra en español eventualmente también se pueda cantar con la música original sonho un poema de arquitectura ideal cuja propia nata de cimento encaixa palabra por palabra tornei-me perito en extraír faíscas das britas y leite das pedras acuerdo y el poema todo se esfarrapa fiapo por fiapo acuerdo el prédio pedra y cal esvoaça como un leve papel solto a mercé del vento y evola-se cinza de un cuerpo esvaído de cualquier sentido acuerdo y el poema miraje se desfaz desconstruido como si nunca hubiera sido acuerdo los ojos chumbados pelo mingao das almas y los ovidos mocos así es que saio dos sucesivos sonos van sus anéis de fumo de ópio y fican mis dedos estrarescidos metonímias aliterações metáforas oxímoros sumidos no sorvedero no sorvedero deve adiantar grande coisa permanecerá espreita no topo fantasma da torre de vigia nem a simulação de se afundar no sono nem dormir de veras pois a questão chave é sob que máscara retornará o recalcado sob que máscara retornará sob que máscara sueño el poema de arquitectura ideal cuyo propio y sólido revoque encaja palabra por palabra me hice perito en extraer chispas al cascote y leche a las piedras despierto y todo el poema se hace harapos hilacha a hilacha despierto el predio piedra y cal aletea como un leve papel suelto a merced del viento y se fuma ceniza de un cuerpo vacío de cualquier sentido despierto y el poema espejismo se deshace desconstruido como si nunca hubiera sido despierto los ojos pesados por el puré de la alma y los oídos sordos así es que salgo de sucesivos sueños se van los velos del humo de opio y me quedan los dedos estremecidos metonimias aliteraciones metáforas oxímonon perdiéndose en el abismo no debe servir de gran cosa permanecer alerta subida a la cumbre fantasma del vigía ni la simulación de hundirse en el sueño ni dormir de veras pues la cuestión clave es bajo qué máscara retornará lo reprimido bajo qué máscara retornará bajo qué máscara buen apetite lo reprimido lo reprimido